¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy BlackTelestice y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a reaccionar al jugador más inteligente de toda la historia de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver a ese jugador. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, como muchos de vosotros habréis adivinado el jugador en cuestiones IPEX. Vamos a ver todos sus clutches, desde los más recientes a los más antiguos, como por ejemplo este 1 vs 5, que no hace mucho habíamos visto en el canal. Pero vais a ver, como digo, de todos los torneos chicos y chicas, porque este jugador sin lugar a dudas destaca muchísimo por su nivel de inteligencia respecto a la media. No, porque este tío es como que va muchísimo más allá. Este clutch es súper, súper, súper famoso. A uno de vida se hace al primero. Y como sabéis, ese terrorista tenía la bomba, sabía ambos dónde estaban IPEX, pero él aún así le da la vuelta, no sé cómo, y consigue hacerse, chicos y chicas, ese pedazo de clutch 1 para 2. Ahora, situación de 1 para 4. ¿Cómo hace esto? Pues vamos a verlo, don Andreas, a ver. Se hace al primero. Vamos a ver, se sube hacia arriba. A ver, saben perfectamente dónde está, porque es imposible que se haya ido hacia otro lado. Se hace al segundo. Como veis, lo que él busca constantemente es el duelo 1 vs 1 cuando está en inferioridad. Ahí ya ha visto al último, sabe dónde está, la acaba de ver de nuevo. Y Tariq, que ha salido a comérselo, pero ha acabado perdiendo contra don Andreas, que como digo, este tío es una locura. Vale, 1 vs 1 contra Kenny S. Les había hecho el primero. Vamos a ver... Kenny, que ha dicho los pros, never fake, pero a él le da igual. Vamos a ver, Kenny, en qué equipo acaba. Va a ser muy interesante de ver. Vale, supongo que esta será otra situación de 2 para 1. Ahí se gana Device, acaban con él. Vamos a ver. Ahí va el primero. Pensaba que lo habían matado. ¿Cómo va a hacer esto? ¡Ah! ¡Porque tiene el ángulo! ¡Porque tiene el ángulo, tío! Y Quito pensaba que estaría en la zona de rampa. Perfecto. El jugador danés. Bueno, 1 para 1. Tiene todo el tiempo del mundo. Como veis, no le busca el duelo. El terrorista que tiene, entre comillas, la presión. Tiene que plantar la bomba. Sabe dónde está perfectamente Sipex. Y él espera que le rusen. Él dice, bueno, si tengo que ir yo a Sight, ya hacemos otra cosa. Vale, va en silencio. Le acaba de ver. Y aún así, Searson, por timing, supongo, no se esperaba que fuese por ahí. Creía que Sipex iba a hacer un t-bag. Pero, Sipex, eres una de las personas más humildes de la escena. Creo que nunca en mi vida he visto a Sipex hacer un t-bag. Vale. Sipex va a hacer primero. Situación 1 para 4, que se ha convertido en 1 para 3. Vale, el Rain... Claro, el problema del Rain es que está ahí escondido y no sabe si realmente ha pasado o no. Por lo tanto, ahí Kiyosima... Mira, ahí están los dos ahí. Así que Sipex dice... Bueno, ha tenido ahí la suerte de decir, venga, están los dos. Por ahí, pues piro para A. Claro, no sabe esta información. Rain, que ya está haciendo ruido. Y esos Sipex lo ha oído perfectamente. Porque eso se oye bastante. Le va a salir mirando 100%, como veis. Ahí lo tenemos. Y de nuevo 1 para 1. El otro supone que va a estar en la bomba de B. De hecho, Nico espera a que baje, pero quedaba muy poquito tiempo. Tenía que plantar en la bomba de A. Y aquí, claro, aquí Nico tiene el papelón de su vida. Porque Nico dice... A ver... Puede estar en cualquier lado. Yo voy a jugar básicamente al silencio para que no sepa por dónde vengo. Y como veis, Sipex lo que ha hecho es plantar para Main. Que Nico pierda tiempo limpiando que yo salgo cuando toque la bomba. Como veis, Nico ya está bajando. Tirando el Molly a esta zona. Y nada. Nada, nada, nada. Imposible. Bueno, parece que lo ha plantado. Más para la zona del lobby. Pero él se había metido en Main donde también podía cubrir la bomba. Vale, Sipex se hace al primero. No, Magis ha sido, disculpad. Vale, Sipex ahora sí que se lo hace. Y de nuevo muy poquito de vida. Buen humo para tapar. Él se piensa que va a ir por ahí. O sea, él lo sabe. Él sabe que se va a meter ahí. Es que es un cabrón. Vale, uno para uno de nuevo. Después de cargarse al tito Nico. O sea, Nico tiene fijación con Rain, con Nico y con todo el X-Face. Vamos a ver. Dando toda la vuelta. Aquí Rain diciendo que puede estar en cualquier lado. Vale. Es que ¿cuántos clutches ha hecho este hombre? Creo que tiene récord, eh. O sea, creo que es el jugador con más clutches del mundo. Pero con diferencia. Ya ahí lo tiene. Aprovecha el humo que da en One Way. Y se hace el jugador. Uno para tres. Sabes dónde está la bomba plantada. Tienen la ira. Como veis. Y hay que empiecen a defusar. ¿Cómo sales de ahí vivo, tío? No te creo. No te creo. ¿Cómo se hace eso, tío? Pero Xipex, por favor. Para ya. ¿Cómo lo co... Estaba 8 de vida. Pegando tap, tap, tap. Me quedó muy poco para que defusa. Aquí si pesara... A ver cómo se hace el clutch. Vale, lo vais a hacer primero. Es claro. Vamos a ver. ¿Lanzará a Molo? No, le derrama. Se hace el primero. Sabes que el otro está defusando. Y encima... Se carga a TS. Que supongo que... Se imaginaría que estaría por la zona. O acuchillando el humo. Vale, en roda de pistolas. Uno para cuatro. Pobrecillo. Pobrecillo se la va a hacer. Y se lo hace, tío. Esquiva. El otro tiene que correr. ¡No, no! Socks ahora mismo se debe estar muriendo, tío. Se debe estar puto muriendo. Bueno, doble a uno de vida. Que va a volar, evidentemente. Vale, vamos a ver. Está Lig ganando 13-1, eh. Con toda la calma del mundo. Se imaginaros perder 13-1. Y en la ronda que dice, bueno, 13-2, metemos pipas y toca remar. Llega este tío y dice, es que ni os voy a conceder la segunda ronda. Fíjate. Busca antes al apoyo que al que planta la bomba. Vemos el de larga. Al de larga. Al de verde. Nada, nada. Sabe que tiene una VVP y la ha comido como un puto león. Es que yo creo... Que pensaría que estaba en Antiguo, eh. En la otra parte de la zona. Yo pensaría... Porque ¿por cómo se ha puesto a defusar? Pero aún así le sale, tío. Bueno, Zeus... ¿Cómo le gustaba esta posición, tío, Zeus? ¿Cómo le puto gustaba? No, parece que vaya a saltar. Tiene a device. Vale, ahí se lo hacen. Justo se lo hace Zipex. Uno para uno. Y está como esperando. Bueno, no sé si tiene la info del lobby. La ha baiteado. La ha puto baiteado, tío. No recordaba esto, tío. No recordaba esto. Y espera que suba, tío. Ay, y de hecho ahí estuve. Ahí estuve. Creo que eso era Adrian Barcella, si no me equivoco. Bueno, los dos le salen por ahí. Lo convierte un 1 para 3 en un 1 para 1. Falta de 5 segundos. Y otro, claro. Y dice, pues ya sé dónde está. No, no lo sabe. O sea, ¿sabe qué jugador debe el caso de CT o aquí? Está a 13 de vida. Y fijaros la crosshair. Aquí se mete. Ah, tío. Perfecto. Y estaba plantada para una zona en la que el tío tenía que pasar por su crosshair. Es lo que os digo. Zipex en el... O sea, busca todo el rato, aparte del cerebro que tiene de... Bueno, van a rotar por aquí y tal. Los ángulos que escoge también son tremendos. Todo el rato, eh. Todo el rato. O sea, ¿sabe cuándo hacer oversteam? ¿Cuándo no? Vale, tiene uno cerca. Claro, es una eco suya, eh. Es una eco. Y aquí básicamente juega al error del enemigo. Vamos a ver. Está en una zona que puede fuzgar. El problema... Otimatic. 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 Que no tenían defuse. Que no tenían defuse. Ay, claro, era. O defusaba o defusaba. Porque no le quedaría muchísimo más tiempo. En fin, chicos y chicas. Es un puto bestia. Es un animal. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.